¿Pero por qué me estás terminando? ¿Qué he hecho mal? Es que... ¡Es que qué! Ya me cansé de tener que subirme a una silla para darte un beso. ¿Qué? Eda, midas metro ochenta y usas tacones. Te llego al ombligo, así no se puede. Oye, ¿esta en serio me estás terminando por ser alta? ¡Entonces cómprame unas chanclas!